hola qué tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un vídeo donde les voy a hablar del Abarth 695 XSR Yamaha Limited Edition y bueno así se llama esta versión limitada del Abarth 695 de la japonesa fabricante de motocicleta Yamaha y así y así ha sido el debut obviamente en España de este nuevo Abarth y bueno les voy a enseñar las imágenes también les puedo decir que que es ultra ligero cuenta con sistema Akrapovich y proporciona un sonido más deportivo porque en el Abarth además las colas de escape son de son de fibra de carbono y cuentan con un sistema de válvulas para modificar obviamente el sonido y bueno tiene Abarth también ofrece un kit de potenciación que permite extraer del bloque 1.4 turbo 180 caballos y bueno y también utiliza bastantes componentes de fibra de carbono repartido sobre la carrocería con para conseguir en un ahorro de peso y no y el uso del carbono no se limita al exterior y en el habitáculo también se incluye por ahí como por ejemplo en parte del volante que también tiene piel y alcántara además las opciones de personalización son bien abundantes hay un kit hay disponible un clip perdón hay disponible disponible un kit de carbono para el salpicadero parte la parte trasera de los asientos baquet sabelt y diferentes remates del habitáculo bueno aquí podemos ver una imagen aquí podemos ver a los tosabar del mismo modelo con una moto yamaha dice aquí también que tiene acelera de 0 a 100 en 7.3 segundos y una vez y tiene una velocidad máxima de 118 kilómetros por hora tiene amortiguadores de cone y se combina con muelles y también tienen llantas de 17 pulgadas super sport aquí podemos ver otra imagen más aquí podemos ver otra imagen más de el interior también podemos ver que tiene un kit de potenciación que permite lograr del bloque 1.4 turbo 180 caballos y un par de 250 nm tiene válvulas fds y una y unas nuevas pinzas brembo de 4 pistones en combinación con discos perforados y auto ventilados de 100 305 milímetros y pastillas fedoro de altas prestaciones bueno aquí podemos ver por ejemplo el escape de el tubo de escape de fibra de carbono ahí podemos ver la cerró una de las de las ruedas obviamente los frenos son marca brembo y bueno esa es toda la información de este nuevo avart 625 xc sr yamaha limited edition y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo adiós camifuera chao chau